Empezó en el cuartel, en el cuarto de ingenieros allá, fui recluta, fue cuando el tiempo que arrancó la dictadura y empezaron a agarrar los presos políticos, los tupamaron en aquel tiempo y ahí los cascaban para saber dónde andaban los otros y me tocó a mí un día, me mandaron pegarle a uno y cuando estaban ahí que me mandaron pegarle, le saqué la capucha al hombre y le desaté las manos para que viera quién le pegaba y quién, y si se quería defender, que se defendieran porque si me pegan con las manos sueltas me voy a defender y ahí ya no me, no, 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 tuve un atarcado ahí con los capitanes y los comandantes jefos que el tiempo del cuartel ahí, y me dijeron que yo era loco, que cómo iba a hacer eso, que ponía en peligro todo Ahí empezó tu vida con la autoridad Seguro, hasta que un día osaron darme unos palos ¿Militaros o policías? No, no, la policía, osaron darme unos garrotazos y ahí no los aguanté y ahí empecé yo a combatirlos a ellos ¿Y los tiros de la caballo, facón y revolver? Seguro, sí, y ahí después andaba a caballo y haría los tiros con ellos, anduve por todos lados Entonces, ¿por qué enroche? cuando venía, más bien venía en aquellos tiempos venía más a provocarlos que otra cosa ¿Te disfrazabas? Sí, me disfrazaba de viejo, me encajaba a grabar un monte ese de viejo un sobre todo largo, un sombrero medio caído por los ojos y ahí medio rengueaba A ver si te conocían Sí, y no, aún no le alcancé a pedir juego Me dio juego y cuando me paré en la otra esquina me saqué el gorro y los saludé quedaron malazos, me seguían como tío ¿Cuántos tiros tenés que heridas? Y tengo dos en los brazos, uno en la cabeza y otro en la pierna ¿Puñalada? Puñalada tengo una sola ¿No sé que sos más diestro con el cuchillo que con el arma de fuego? No, yo me digo, ahora estoy viejo pero en aquel tiempo me manejaba como quieras las dos cosas y muchas veces con las manos también ¿Tuviste la mala suerte de matar a alguien? No, 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 no Dentro de la delincuencia hay presos que buscan recapacitar, buscan recuperarse una cosa y otra, hay presos buenos y dentro de la policía y hay presos malos que no tienen solución, no tienen arreglo y dentro de la policía igual hay policía bueno y policía que no sirven para nada andaban buscando en una rachaña me meto en un chale de noche y tratan de abrir la puerta y eso me meto abajo de una cama ¿Y tú abajo de una cama? Abajo de una cama ¿Armado? Armado, sí andaba con una pistola nueva y me quedo quieto abajo de la cama y entran ellos revisan las otras dos camas y esta no la revisa y el flaco era el que andaba con el perro y se tiró arriba de la cama y el perro me miraba y cada vez que me miraba yo le decía tenía la pistola aquí martillada y le decía al perro y al perro hacías esto nomás de que si ellos miraban el perro por el perro me descubren sin ladrarme el perro pero nunca lo miraban el perro no, aquí no está, aquí no está y ahí fue cuando el barrio le hice a los otros bueno, vamos a conversarlo que se entregue, que entregue el arma y si después se nos retiramos y si jugamos al blanco con él yo siempre sobreviví porque nunca le tuve miedo a la muerte yo sé que la tengo marcada capaz que salí me tiraron miles de tiros ahí y gastaron pólvora y plomo conmigo medio despejado ¿de qué querés morir? y de los que vengas yo tengo el destino marcado y un día voy a morir no sé de qué pero no sé de qué próxima no no y Gracias por ver el video.